Buenas tardes a todos. Bueno, estamos en el quirófano, ahora estamos ya con el segundo paciente. El primer paciente se leó todo perfectamente, una estenosis L4-L5, paciente joven, 51 años. Ahora vamos a por una paciente de 78 años con la misma patología y decirle a todos que siempre piensen bien, que sigan a sus corazones, que sueñen despiertos, que luchen por sus sueños, que vivan para sus sueños, que primero ante todo sepan por qué soñar y para qué soñar. ¿Para qué estás en este mundo? ¿Cuál es tu destino? ¿Cuál es tu deseo? Tu deseo, el deseo de tu corazón y tu talento. ¿Para qué nacimos? ¿Para qué estamos en este mundo? Si solo estamos para hacer un estorbo, un mueble o una cosa o estamos para hacer algo más, para hacer cosas grandes, cosas preciosas. Que si te gusta la medicina, que sea algo precioso. Que si te gusta la arquitectura, lo mejor de lo mejor. El mejor edificio, la mejor casa, lo que pueda. Que si te gusta la pintura, la pintura, que sea tu vida, que disfrute con ella aunque no ganes dinero. Que sea siempre lo que te guste y que ayude a los demás. Que contribuya a la humanidad, que contribuya con tu acto y que eso que hagas con tu tiempo, que es el tesoro más valioso que tenemos, valga la pena. Bueno, les dejo todo. Voy a por el segundo quirófano y nos vemos próximamente. Adiós. Chao. Adiós. Adiós.